Bueno mis hermanos, el señor es claro y conciso en hablar las cosas que se le fue dado al pueblo de Dios y que se nos fue dado también a nosotros para que tomemos conciencia que con el Dios Todopoderoso no se juega. Cuando yo me convertí al Señor Jesucristo, yo no vine buscando un juego, ni buscando una diversión. Yo vine buscando un cambio para mi vida perdida, un cambio para esa vida destruida que yo tenía. Y quiero decirles mis hermanos, que para la gloria del Señor Jesucristo, Él me ha sido fiel en su palabra, porque en su palabra dice que todo lo que yo le pidiera al Señor, al Señor en el nombre de Jesucristo, todo se me dará. Y hasta ahorita mis hermanos, el Señor me ha respaldado grandemente con sus bendiciones, pero me ha respaldado grandemente porque yo también he sido un siervo fiel, que sigo su camino, que no ando titubeando, que no ando desviándome de las cosas, de los mandamientos y de los estatutos que el Señor ordena en su palabra. Ahora, estos versículos que se leyeron mis hermanos, quiero decirles a esos padres, que se los den a esos hijos descarriados que tienen, que les digan, mírale aquí lo que el Señor dice, fíjate si no tu vida es esta la que estás llevando, fíjate lo que el Señor te está diciendo, que si le fueres fiel, todo lo que Él te dará, pero también fíjate que si no le eres fiel, que si eres desobediente, todo lo que Él te dará. Entonces tú tienes ese libre adverdrío, esa libre mente para decidir qué es lo que tú quieres, si tú quieres la bendición de Dios o quieres su maldición. Ya déjate de juegos, pero de una vez, sírvele al diablo o sírvele al Señor, pero ya déjate de andar jugando, ya déjate de andar ahora sí y quizá mañana no. Afírmate en el Señor, se le fiel al Señor, porque si no, no solamente tú vas a ser destruido, porque el Señor no nomás destruyó a uno cuando el pecado de Acán se dio a conocer. Se murieron 35 hombres que no tenían nada que ver con ese hombre perverso. Se murieron sus dos hijos arrastrados por el Padre. ¿Así quieres tú también que nos pase a nosotros? Porque si tú andas en pecado, no nada más tú andas en pecado. Tu anatema, ¿cómo se puede decir tu anatema? Inunda todo lo que está a tu alrededor. Tu anatema contamina todo lo que está a tu alrededor. Todos tus amigos, todos tus hermanos en el Señor, toda tu familia, tus hijos. Tenle temor al Señor. El Señor es claro. El Señor habla por un propósito. Si tú andas fallándole al Señor, hoy es el día que le pidas perdón. Hoy es el día. Si alguien más quiere pasar, mis hermanos. Pásale, hermano.